Sucesos extraños, fenómenos paranormales, experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Esta semana en Informe Enigma tratamos un tema muy especial. En la primera parte hablaremos en exclusiva con el exorcista Manuel Adolfo Acuña, rector de la Escuela de Exorcistas de Europa, sobre todo lo que concierne a la figura del ángel caído el Lucifer y sus subalternos. Asimismo conoceremos qué es un exorcismo, cómo se prepara y cómo se lleva a cabo. Le seguirá Yolanda Martínez con voces del más allá, en esta ocasión para hablarnos de encuentros en la última fase. Y para finalizar, Tamara Sánchez nos habla sobre la tabla de la Ouija. Recordad que desde este momento tenéis a vuestra disposición todas nuestras redes sociales. A través de Facebook en Informe Enigma. A través de Twitter en Enigma-RPA. O a través de nuestro correo electrónico. Enigma-RPA arroba hotmail.com Lo interesante de los escépticos es que siempre estamos buscando pruebas. La cuestión es, ¿qué haríamos si las encontráramos? ¿Tú qué crees? Creo que preferimos engañarnos a afrontar la verdad. El año pasado, el Vaticano tuvo conocimiento de más de medio billón de posesiones demoníacas. Esto se grabó durante un exorcismo en Chile. No es el diablo. Sino una niña muy enferma. No necesita un cura, necesita un psiquiatra. ¡No! ¡Yo llego años sin rezar! Pero anoche me vi rezando por ti. Te conoce, conoce todos tus pecados. No le hables. Es el diablo. Voy a por ti. ¡Un hombre! ¡Dime tu nombre! ¡Señor, ayúdame! Solo se le puede vencer si se cree en él. Y ahora sí ha llegado el momento de adentrarnos en ese mundo tan misterioso como son los exorcismos. Y lo hacemos de manos del padre obispo Manuel Acuña, rector de la Escuela de Exorcistas de Europa. Padre Manuel, bienvenido a Informe Enigma. ¿Cómo está? Un gran honor para mí, señor Jorge, estar con usted y con Informe Enigma. Hay muchísimas, muchísimas gracias por este momento que me halaga y me honra. ¿Cómo llega un sacerdote a tomar el camino para enfrentar al maligno? ¿Por qué decide usted convertirse en un exorcista? Justamente la decisión no fue mía. Fíjese usted cómo es el tema. Los exorcistas lo que hacen es obedecer a una llamada, a una convocatoria y a una delegación que le hace la Iglesia. Hay que decir que el exorcismo no es una práctica inventada por el rito, por el rito cristiano en general, porque hay exorcismos en todas las tradiciones cristianas, ¿no es cierto? En el Oriente, curiosamente, se reconoce, en el Oriente Católico se reconoce un carisma exorcístico. Entre los hermanos ortodoxos también. Es decir, no hay que tener una delegación específica del obispo, pero sí hay que tener una probada muestra de la autoridad que se puede tomar sobre el demonio. Eso es muy curioso y muy interesante en la práctica del Oriente. Aquí en Occidente, las iglesias de tradición, y con esto digo la Iglesia Católica Romana, los luteranos, los anglicanos, todos recibimos de los obispos nuestra delegación para desplegar el ministerio del exorcismo. El exorcismo, o sea, el natural exorcista es el obispo y delega eso en otros, ¿no? En mi condición ya de obispo soy un natural exorcista, digamos, que puedo delegar en otros esa potestad de ejercicio, pero es una potestad que ya se tiene. Y no viene, como decimos, de un ritual inventado por la Iglesia, ni de un rito hecho caprichosamente porque sí, sino como una delegación también, a su vez, del mismo Cristo Jesús en persona. En el momento de la Gran Comisión, antes de su ascensión, Él envía a los discípulos a bautizar a todos, a curar a los enfermos y a expulsar a los demonios. Entonces, la tradición exorcística nos llega mismo de Jesús y en nosotros es una obediencia. Así pasó conmigo luego del primer exorcismo que desplegué e informé, y en ese momento, bueno, entendiendo que me había tocado desplegar con eficacia un exorcismo, se me delegó la función. Me encontré, sorpresivamente, sumergido en el mundo de la batalla con los demonios. Podríamos decir, entonces, que hay sacerdotes que han sido elegidos para difundir el mensaje de Dios y otros, como es su caso, ha sido el mismo Dios quien ha dicho, usted tiene que enfrentar al mal cara a cara. Exactamente. Usted lo ha definido muy, pero muy bien, por algo tan gran comunicador, ¿eh? Señor, usted de verdad. Lo ha definido muy, muy bien. En nuestra área, entonces, lo que tenemos a cargo es justamente esta tarea delegada por la Iglesia para desplegar la fuerza de Dios en función de la liberación del maligno. Y ahí estamos hablando del maligno, ¿eh? Porque el Padre Nuestro dice, líbranos del malo, no dice líbranos del mal. Las traducciones más griegas, las traducciones que contienen un racionalismo, que entienden el mal como un concepto, no son parte de la experiencia cristiana misma de Jesús. Todo el Padre Nuestro contiene en esa frase, líbranos del malo, un exorcismo. O sea, que cada vez que recitamos el Padre Nuestro, hay un exorcismo en el medio. ¿En qué postura se encuentra el Vaticano, la Santa Sede, en referencia a los exorcistas? Bien, desde el... nosotros podemos decir que desde la... el pontificado, así se dice, ¿no? Desde el pontificado del Papa Francisco, que ha sido el que más habló del demonio en los medios de comunicación, esto es muy curioso, el Papa que más ha hablado del demonio públicamente, porque es un hombre que reza mucho, él ha dado a los exorcistas católicos la posibilidad de sentirse jerarquizados adentro de la estructura misma de Roma cuando avaló y dio formalidad a la asociación de exorcistas que había fundado el Padre Amors hacía más de 25 años. Es decir, están constituidos hoy para el Vaticano en una asociación reconocida jurídicamente. Esto es muy importante decirlo porque luego de tantos años se vuelve a mencionar la práctica del exorcismo como una práctica que había sido acallada en la historia de la Iglesia por más de 300 años. Cuando hablamos del mal es algo muy complejo, ya que la definición de maldad no es igual para todo el mundo, ¿no? La gente la entiende de una forma u otra. Sin embargo, cuando hablamos del maligno nos estamos refiriendo al caído, al ángel que desafió a Dios y fue desterrado a los infiernos. Pero si nos referimos a que el demonio ha poseído a una persona, ¿es el propio Lucifer el que lleva a cabo este acto o es alguno de sus subalternos, podríamos decir? Qué interesante la pregunta, qué bueno, qué lindo. Un placer hablar con usted, señor, la verdad. Lucifer se considera a sí mismo, porque es la soberbia, muy superior a la criatura humana. Es muy difícil, no imposible, ciertamente se ha dado, que Lucifer sea quien posee una persona, un cuerpo. Generalmente son espíritus inferiores, demonios inferiores, los que hacen esa labor de la posesión de las personas. Con esto quiero decir que el demonio se regodea. Hay jerarquías demoníacas, esto ya lo está planteando lo que yo comento, ¿no? Hay jerarquías en el mundo de los demonios. Porque también hay jerarquías angelicales. Lo que pasa es que en el cielo esas jerarquías son marcadas por el amor. No es una obediencia de temor, es una obediencia de amor. En cambio en el infierno todo se impone por el temor y por el odio. Es decir, los ángeles caídos conservan cada uno de ellos su categoría. Hay querubines entre los demonios, hay serafines entre los demonios. Y tal vez un querubino, un serafín, tenga más jerarquía en el infierno que un arcángel, por el grado de odio con el que se ha manifestado delante de Dios. Entonces el odio prima en el infierno. Pero los espíritus inferiores son los que vienen a la posesión en general de las personas. Muy difícilmente un principado o una potestad. Pero aclaremos esto como dice San Pablo. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades que se mueven en los aires. Ahí está. Porque si creemos que los demonios están confinados al infierno, nos equivocamos. Los demonios se mueven en los aires, se mueven en la atmósfera. Por eso los puede reclamar para su ejercicio de maldad la brujería, la hechicería. Que hoy, dice uno, siglo XXI, estamos hablando de brujería y hechicería. Sí, están, le digo, más a la orden del día que en el siglo XX. Hay muchísima brujería, hay hechicería, y hay escuelas satánicas también. Todo eso tiene que ver con que el demonio está buscando cada vez más y con más fuerza en este tiempo usurpar la felicidad del hombre, apartarlo del territorio del bien, desconcertarlo primero y lograr que se desespere después. Porque en la desesperación uno niega a Dios, y esto es lo que intenta el demonio. Entonces, podríamos decir que el príncipe de las tinieblas, el arcano mayor de la maldad, no se molesta en invadir, digamos, al ser humano propiamente. Muy difícilmente lo hace. Ciertamente hay en algunos exorcismos que tenemos planteada la presencia de Lucifer, pero es muy difícil que lo haga. En realidad son esos espíritus menores los que vienen a las personas. Pero no olvidemos que no solamente hay posesión de personas, hay también posesión de lugares. Hay infestaciones en las casas, hay objetos malificados que transmiten también maldad. Porque como usted bien decía y bien indicaba en su clara exposición, señor, la maldad, el maligno está atento. Y estamos hablando justamente de una inteligencia, no de un concepto. Esa inteligencia que además aprende en el paso del tiempo a ejercer su maldad en forma cada vez más perfectible. ¿Por qué? Porque los demonios tienen que aprender, ¿sí? Y esos aprenden, estudian. Esto es lo que hacen. Sabemos que la iglesia católica se va adaptando a los nuevos tiempos y nuevas corrientes. Es decir, lo que antes era, ahora se cuestiona. Cuando hablamos del demonio, ¿hablamos de ese ser con cuernos y pezuñas que siempre nos han dibujado? ¿O es solo una representación literaria y no literal? Es decir, ¿cómo sería físicamente según la iglesia católica? Los demonios no son como se pintan, ¿no es cierto? Rojos con la cola larga y demás. Y cuando yo me refiero a la interpretación, hago una interpretación por la iglesia cristiana, ¿no? La iglesia católica se suma a esta visión que yo siempre digo es una visión absolutamente ecuménica de todas las tradiciones que ven en los ángeles espíritus puros. Ahí está el punto. Todos vemos en los ángeles espíritus puros. Estos espíritus puros no tienen forma, ¿no es cierto? No tienen una forma física. Si nosotros colocamos al ángel como a los demonios, algunos alados con alas grandes, es por la velocidad que ellos se supone tienen al momento de trasladarse de un lado al otro, de un extremo al otro del mundo. La velocidad del ángel es la velocidad del pensamiento. Entonces ahí es donde nosotros nos encontramos con demonios que también se muestran con alas. Algunos muestran como que Lucifer tiene las alas cortadas, pero no olvidemos que Lucifer tiene una fealdad interior que es la que se quiere expresar, Satanás también, que es la que se quiere expresar en esas figuras rojas y desagradables. Es una fealdad interna, pero se puede disfrazar, y de hecho lo hace, del más bello de los ángeles, de la belleza más prístima, más clara. Puede él incluso hacerse pasar por otro ángel que trae un mensaje como de Dios. Por eso hay que tener un gran discernimiento espiritual a la hora de los exorcismos y a la hora de hablar de las apariciones, ¿no es cierto? Lo que no puede imitar a Satanás, lo que no puede imitar son los estigmas de Jesús. Por eso algunas, yo me he encontrado en la magia negra con figuras cristianas que camuflaban la verdadera intención, la de la oscuridad. Así, estatuas del sagrado corazón de Jesús a las cuales se les podía quitar las manos y no mostraban los pies. Se le quitaban, se le desmontaban las manos. Y lo mismo, no se veían los pies de la estatua para nada. Porque cuando la figura es satánica, no puede manifestar aquello que le venció. Y los estigmas de Jesús, las señales de su crucifixión, que él conserva resucitado, como muestra clara del amor por los hombres, esas el diablo no las puede imitar porque son fruto del amor. Es muy interesante hablar de ese tipo de visiones y de las apariciones del mal o del bien. Pero no todo lo que aparece como bello es bueno. Y muchas veces el diablo utiliza la belleza como sinónimo de la bondad y ahí es donde simula como padre de la mentira que es. En el Evangelio es más llamado padre de la mentira que diablo, ¿eh? En que nosotros en el libro Combate contra el mal hacemos la distinción de que diablo es la acción común de varios demonios. Cuando nosotros decimos el diablo, estamos diciendo el acuerdo de los demonios por hacer el mal. Es decir, en estas litografías o dibujos le damos esta representación para que el ser humano, el simple mortal, pueda entender lo que está viendo. Exquisito resumen. Exactamente. Y lo que está viendo es una fealdad interna, ¿no? Esto es lo mismo que pasa con el infierno. El infierno se lo coloca como un lugar de fuego, ¿no es cierto, señor Jorge? Es como un lugar de fuego donde todas las almas parecen quemarse, ¿cierto? Así es. Esto no es así. Yo he estado delante de alguna persona que en su posesión de un demonio comentó la fealdad del infierno. Y en esos momentos es donde hay que aprovechar, no para conversar con el demonio porque no es esa la autorización, pero si el demonio habla es porque es Dios mismo el que lo deja hacer. Para que el exorcista aprenda algo más del misterio que le toca a él trabajar, que le toca a él combatir. Dios se transforma, dándole permiso al demonio para que hable, Dios se transforma en el maestro del exorcista. Y ¿sabe una cosa? Se quejaba del frío, se quejaba de lo helado en lo que estaba sumergido. Esto es, el frío de la soledad, porque los demonios no pueden amar aunque conozcan el amor, no dejan, ¿verdad?, que ese amor llegue a las personas de ninguna manera porque ellos no lo pueden vivir y eso es parte de su resentimiento y su frustración, aunque lo reconozcan, digo, ese frío de esa soledad los invade. El fuego es la ira interior. El fuego los consume por dentro como ira y fuera viven en la frialdad de esa soledad. Es muy interesante eso. Ahí también tenemos nosotros una figura. Si se quiere, en el infierno, el fuego que se manifiesta en dibujos, en pinturas, en esquemas antiguos y medievales, nos está mostrando la ira profunda que consume al demonio. Estos demonios o espíritus malignos han sido creados por Dios, por Lucifer o anteriormente fueron hombres con un comportamiento aberrante. Qué exquisito. Mire, señor Jorge, qué exquisita pregunta. Los demonios no fueron creados como tales. Son criaturas angelicales. Este es el tema. Son criaturas angelicales que han decidido en el tiempo de su libertad darle la espalda a Dios. Y esto es tan tremendo, ¿no? Darle la espalda a Dios. No mirar a la luz. Rechazar lo bueno. Creer que la libertad consistía en elegir ese destino sin tener que rendirle cuenta a nadie y ser su propio Dios. Muchas veces los seres humanos no quieren rendirle cuenta a nadie y viven como si Dios no existiera, ¿no? Pero hay una cosa entre los demonios y su rebelión y entre las personas y su rebelión. Y lo decía Spurgeon, un gran predicador, ¿no? Presbiteriano. Él decía, cosa curiosa el ateísmo. Ni los demonios se atrevieron a tanto. Mientras el ser humano puede decir, puede decir, no creo en nada y haciendo de cuenta que Dios no existe, los demonios no, porque saben que Dios existe. Los demonios no se atrevieron jamás al ateísmo. Qué curioso esto, ¿no? Y dice el apóstol en su carta en la Biblia, los demonios creen y tiemblan, creen y tiemblan, saben quién está por encima de ellos. Lo que quieren es privar al hombre de ese destino de felicidad para mostrarle a Dios que se equivocó con la creación del ser humano. De allí que los demonios eligen el mal que es la carencia de todo bien y se sumergen en la oscuridad que es la ausencia de la luz. Dios no los ha creado así. Ahora bien, hay una segunda parte de su exposición, de su pregunta que es interesantísima y nadie me la había hecho antes. Fíjese, hay espíritus de gente que ha vivido en esta tierra, hay espíritus de muertos que son jerarquizados en el infierno. Y esto también es un triunfo para Satanás y queremos decirlo de esta manera, porque en esos espíritus de los muertos no solamente condenados, sino jerarquizados, ocupando un lugar, un lugar de comando en el infierno. Pero que el diablo deja que los seres humanos en el infierno también comanden. No, estamos hablando de espíritus que lograron por el mérito inverso, por la dedicación al mal, por el odio, por los pactos, por la subyugación mental que el pacto produce sobre la mente humana para ir demonizándolo cada vez más, les otorga ese oscuro premio de poder tener una jerarquía en el infierno. Y esto existe y es real. Por eso también, y esto es discutido por otros exorcistas, existe la posesión de muertos. Existen espíritus de muertos que poseen personas al igual que existen demonios que las poseen. ¿Por qué estas entidades deciden ocupar el cuerpo de un huésped y con qué intención lo hacen? Justamente, mostrar que el mal puede por encima del bien. Y esa es la falla de carácter del Satanás. La falla de carácter profunda es creer que en algún momento el ser humano va a optar por completo por el mal. Y aquí una cosa es muy importante en cada época y aún más en este tiempo que vivimos tan azotada la familia, tan azotada la sociedad por una pseudo libertad, por un libertinaje muchas veces y por un egoísmo creciente y un ataque profundo a la solidaridad como la que se vive, nosotros tenemos que ver que no tenemos que darle lugar a ese diablo, a ese diablo de las divisiones, a ese diablo del mal, a ese diablo que con su engaño está tratando de que nosotros nos dividamos y vivamos según sus categorías. La falla del carácter del diablo es hacer al hombre un aliado en la búsqueda del mal y eso no es libertad. La libertad no está en elegir entre el mal y el bien, sino entre el bien y lo mejor. Esa es la verdad de la libertad y el que elige en su vida entre el bien y lo mejor se va acercando a Dios, no al diablo. Entonces los demonios buscan la posesión e intentan a través de la tentación la subyugación la opresión demoníaca el agobio la obsesión todos esos pasos que también significan presencias malignas va a intentar que el hombre pierda su lugar al lado de Dios sea parte de su centro de luz de su centro interior de luz y a partir de allí comienza a actuar en consecuencia y agrado con la oscuridad y los criterios del diablo ese es el intento querido padre obispo Manuel este tipo de posesiones se dan sobre todo en personas creyentes en la fe cristiana o da igual el credo o la religión que practiquen muy bien da igual incluso si no practican ningún credo y no es cierto tampoco que sea para algunas clases algunas categorías o que sea más en mujeres que en varones he recibido en más de 1200 exorcismos tengo 58 años de edad hace 18 que me dedico al ministerio del exorcismo y yo creo que ser exorcista es un estilo de vida más que un oficio es un estilo de vida porque uno sabe que ha de estar siempre en guardia frente a aquello que pueda venir de los lados más oscuros porque dice la palabra de Dios en la biblia el diablo como león rugiente está buscando a quien devorar y va a actuar sobre las personas buenas no sobre los malos a los que ya los tiene para que se va a molestar en perder su tiempo y cuando digo tiempo estoy diciendo Evo el tiempo primordial de los ángeles existe una forma de tiempo entre los demonios porque no pueden estar en todos los lugares a la vez sino que no son no son omnipresentes el único es Dios omnipresente los demonios no son criaturas insistimos son creados tienen que aprender se toman su tiempo para estudiar para estudiar la naturaleza del hombre sus progresos es decir asisten a la propia academia academia del estudio de la historia humana por eso el diablo conoce tanto a la humanidad porque en definitiva él la estudia ve y trata de que todo lo que signifique bueno se pervierta porque como decía Aristóteles también y con mucha razón ¿verdad? cuando se corrompe lo mejor es lo peor ¿no? entonces eso es la corrupción completa del alma sinceramente hoy en el en el camino del plan divino los demonios tratan sobre todas las cosas de desviar en este en este sentido desviar de la presencia divina del espíritu humano pero en ese intento no van a conformarse con la tentación van a tratar de hurgar aún más en aquello que pueda significarles la perversión del alma humana ¿no? se da también en personas que no no creen y de cualquier fe no importa como bien digo su edad condición social o sexo yo en este caso por ejemplo he recibido personas que desean no creer en nada y profesionales también ¿no? como una doctora que puedo comentar un caso que está también en el trabajo en el combate contra el mal ¿puedo comentarlo? sí por supuesto me permite ahí está el combate contra el mal no es un libro un libro de teología es un libro testimonial entonces van van a encontrar allí muchos testimonios como este que les relato ahora toca la puerta de la iglesia gracias a Dios yo me encontraba era tarde habían pasado las 19 horas un matrimonio yo me encontraba con con el grupo evaluando el grupo cuando digo el grupo hablo de mis consultores exorcísticos evaluando algunos casos vividos y tocan con insistencia cuando me acerco a la puerta me encuentro con una señora que estaba sostenida por su esposo y el que me dice pronto por favor ayúdenos yo soy psicólogo mi esposa es médica forense y me dijeron que tenía que venir acá no sé qué le pasa fíjese usted yo no los conocía siempre uno trata de ver hasta dónde hay una situación que pueda reunirse con la salud mental y acompañar entonces estaba frente a un psicólogo que no sabía lo que le pasaba a su mujer médica médica forense los hago pasar a la iglesia cuando la mujer está entrando por la puerta lateral del templo se toma del dintel de la puerta me mira a los ojos y me dice ahí donde fuiste no está enterrado tu padre me quedé de una pieza porque nadie sabía del viaje que yo había hecho nadie en mi comunidad nadie del viaje que yo había hecho a mi provincia natal en la Argentina que es la provincia de Corrientes para rendir homenaje buscar los restos de mi padre al que yo no veía desde los tres años y esta mujer estaba revelando un hecho íntimo y emocional para herirme como para hacerme creer que lo que yo había hecho había sido absolutamente en vano y simplemente había vivido una ilusión ¿cómo podía saberlo? el detalle mismo que me da para producir en mi la herida emocional y distraerme del centro de atención que era esa mujer agobiada me daba la clara muestra de que allí había un demonio esto que le cuento es así inmediatamente hago callar al demonio porque eso es lo que hay que hacer lo hago callar si no tiene nada nada provechoso que enseñarnos y allí comienzo el exorcismo gracias a Dios la mujer salió bien de la iglesia junto con su esposo que no podía entender que era lo que le había sucedido pero fíjese usted médica forense dije también tratando con muertos como dije anteriormente la iglesia se adapta a las nuevas corrientes de estos exorcismos que usted ha practicado hay alguno en el que se trate de un trastorno psicótico psicológico o de cualquier otra índole recordemos que el padre amor reconoció que la mayoría de los exorcismos que él había realizado a lo largo de su vida eran patologías psiquiátricas y que se apaciguaban con la presencia de un sacerdote y que un mínimo porcentaje de estos exorcismos eran realmente reales demonios o entidades malignas que habían poseído a una persona ¿usted está de acuerdo con esto? profundamente a ver yo he tenido el honor la bendición en el 2013 de conocer al padre Gabriel Amor es un maestro verdaderamente y me regaló a mí un tiempo precioso de él en el 2013 como digo poco tiempo después ¿verdad? va a partir a la presencia de Dios ¿no? el gladiador más grande que hubo el exorcista más maravilloso ¿no? el hombre que es referente de todos en el área del exorcismo y para la iglesia de Roma el fundador también de la asociación de exorcistas ¿no? es decir estamos hablando de un varón comprometido absolutamente con la batalla contra el mal ¿no? el combate contra el mal lo expresó él como un gladiador tremendo bueno ¿sabe qué? justamente justamente para eso nosotros tenemos un equipo interdisciplinario en la Argentina donde yo fundé la escuela de exorcismo Evagrio Póntico y aquí ahora estamos trabajando en la escuela de exorcistas de Europa el equipo médico recibía de parte nuestra una historia clínica una planilla que nosotros hacíamos llenar a las personas que por supuesto también había tenido el asesoramiento de los médicos a ver qué tipo de medicaciones antecedentes antecedentes psiquiátricos o familiares adicciones o demás respondía a la persona y junto con eso esa planilla esa historia clínica nosotros recibíamos como devolución junto con eso la experiencia o el diagnóstico del médico si queremos cuando se nos pedía la entrevista con el psicólogo o el psiquiatra nosotros hicimos las derivaciones convenientes y muchas veces trabajamos en conjunto porque entendemos que el exorcismo puede acompañar en mucho el agobio mental porque también el asiento del diablo es la mente sobre todas las cosas es la mente no puede tocar el espíritu pero sí la mente así que hoy eso de ciencia versus fe no existe y cada vez podemos apoyarnos más unos en otros teniendo una comprensión acabadamente íntegra de lo que es el ser humano somos individuos no individuos somos cuerpo alma y espíritu y el espíritu es lo que nos sobrevive y muchas veces el espíritu le informa al alma de lo bueno de lo que necesita hacer para vivir en armonía y el alma no le hace caso el alma está en la psique es toda esa expresión allí es donde anida los resentimientos y donde también puede trabajar Baal como señor de las moscas de la podredumbre de las experiencias y bueno si ese es el gran campo de batalla que menos que trabajar en conjunto con los médicos en el 2015 se presentó en la Argentina un trabajo que se llama ritual de exorcismo que es una compilación de los rituales más eficaces en la historia de la iglesia cristiana y esa compilación fue presentada de mi autoría en la sociedad argentina de escritores por dos psiquiatras dos psiquiatras no sabemos de otro caso donde un libro de exorcismo fuera presentado por especialistas de la salud mental pero ahí estábamos y los psiquiatras estaban dando testimonio de la labor en conjunto que desplegamos y del beneficio que traía para muchos de ellos este el el trabajo del exorcismo fuera de las cámaras digamos fuera de la de las exposiciones muchos públicas digo exposiciones públicas muchos de los profesionales coinciden con que hay casos específicamente propios del exorcista porque hablan de una invasión interior y una invasión mental fijémonos que la organización mundial de la salud incluso habla del síndrome de monopático de personalidad múltiple o sea el término demonio ingresó aunque sean en el tema de un síndrome ingresó al estudio de la organización mundial de la salud muchos podrán decirme no pero se trata de creer que bueno no sé no sabemos sabemos que hay pensamientos que encadenados pueden dar lugar a la comprensión de una patología determinada y que ingresan en el manual como esquizofrenia angustia o como quieran llamarlo no alguna apatía pero eso respecto al encadenamiento de los pensamientos pero quien inspira los pensamientos a quien dejamos que inspire los pensamientos lo dejamos a la luz o dejamos a la oscuridad ahí va a estar la base y el sustento muchos muchos doctores gracias a Dios muchos profesionales han ingresado a las filas no de los creyentes religiosos sino de aquellos que entienden que hay una realidad invisible que también tiene su profunda injerencia e influencia adentro de la persona para desplegar en él conductas determinadas así que por eso yo hablo de agobiados también más hablo de agobiados que de posesos porque para mí el término agobiados es abarcativo de alguien que pueda sufrir una patología mental pero que además eso haya sido inspirado por el diablo por el demonio que pudo haber venido ancestralmente también porque hay gente que recibe demonios heredados y ahí hablamos de sanidad generacional ¿qué características cumplen los poseídos? hemos visto en el cine que hablan lenguas extintas cambian el tono de su voz contorsionan su cuerpo y muchísimas más cosas ¿esto es cierto o es fruto del sensacionalismo de las películas querido padre? bien las muestras claras de una posesión se dan por el sanzonismo fuerza extraordinaria que manifiesta una persona más allá de su capacidad física la hierrofobia la aversión a todo lo sagrado cualquiera sea la muestra de esto sagrado no puede entrar a la iglesia le causa aversión una estampa o cualquier imagen que sea de Dios de cualquier tradición religiosa sanzonismo hierrofobia xenoglosia el hablar en lenguas extrañas o lenguas muertas propio también de los demonios y que he visto en muchísimos exorcismos estas tres cosas hasta aquí muy comunes clarividencia el poder hablar de cosas ocultas a la persona que solo el demonio puede interpretar del exorcista o su equipo y se lo he dado en menciones con el caso de esta doctora y el psicólogo y por último dejé por último porque de todos mis exorcismos lo vi una sola vez pero lo vieron mis ojos la levitación levantarse del suelo sin verdad ningún otro soporte humano de ninguna naturaleza desafiando las leyes naturales la levitación existe estos son los cinco puntos que caracterizan y sobre la que coinciden todos los maestros del exorcismo en general estos cinco puntos existirán otras cosas que son propias y características del sujeto porque no hay un exorcismo igual al otro pero lo que muestran las películas mi amable señor lo he visto todo menos que una cabeza gire 360 grados lo cual es imposible quiero que escuche el siguiente audio sacado de un fragmento de una película que dice estar basada en hechos reales que es el exorcismo de Emily Rose y que usted me diga si se asemeja o no se asemeja a la realidad escucho atentamente señor escucha por tanto y teme satanás un amigo de la fe dígame tu nombre demonio noooombrees noooombrees antiguas serpientes os mando a marchar señor Rose doctor ayúdenle bien aquí teníamos este pequeño fragmento querido padre Manuel esto se asemeja a lo que ustedes se encuentran cuando acuden a un exorcismo que fragmento tan bien detallado señor Jorge que investigación tan bella ha hecho me halaga si esto se asemeja muchísimo a lo que se vive en un exorcismo porque ese se llama momento del choque el momento la fase hay fases en el exorcismo esa es la fase del choque donde ya el demonio se revela o se revelan en plural como en este caso porque pueden ser más de uno como no ocupan espacio siempre decimos que nosotros le hemos dado esa visión antropomórfica verdad de la figura alada y demás pero como son espíritus puros no sabemos cuántos demonios pueden haber sido los que estuvieron en legión uno de los mencionados aquí durante este este pasaje que tan buenamente usted compartió conmigo pero eso que sucede allí es muy propio de los exorcismos usted mismo ha realizado un exorcismo del cual podremos escuchar el audio a continuación contra una entidad que se hizo famosa como ya hemos escuchado en la película el exorcismo de emily rose y es legión bien querido padre obispo manuel ¿quién es o qué es legión? legión es un demonio que se llama a sí mismo así porque son muchos a la vez es decir legión es un nombre que expresa el plural de estos demonios para explicarme mejor todavía no sabemos cuántos pero estuvieron delante del señor jesucristo a donde en gadara cuando él cruza con el mar de galilea el gadareno sale al encuentro de jesús y le dice a que has venido a atormentarnos y le revela su verdad le revela a jesús y lo revela ante todos que es el hijo de dios que él vino a rescatar a los que estaban oprimidos por el mal esto mismo se lo dicen los demonios adentro de esta persona cuando le pregunta quién es y dice legión porque somos muchos y cuando le pide legión que no lo mande a otro lado sino a los cerdos que están allí es porque se reconoce en los aires la existencia de gobernadores también demoníacos en regiones y en naciones esto sigue vigente que no lo aceptarían a él en ese lugar entonces era preferible que fuera a la piara de los chanchos que no olvidemos se arrojan luego por un barranco ¿verdad? no sabemos cuántos conformaban esa piara se arrojan al barranco entonces estos demonios evidentemente volverían a lavernos de donde habían salido pero prefieren eso antes que ir a otra región donde habría otro gobernador bueno el gadareno sana y sabe una cosa ese hombre fue el primer misionero de la historia el primer misionero que sale a predicar a Jesús a otros lugares es nada más y nada menos que una persona que vivió el exorcismo que había estado poseída que interesante frente al señor Jesús esto ha hecho de legión en la presencia sorprendente en la que llega a mi persona en un exorcismo ha hecho de legión uno de los casos más grandes del mundo así se reconoce este exorcismo y ahora sí vamos a escuchar uno de sus exorcismos en este caso en el que usted se enfrenta la legión no 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 ¿santos ángeles que dispersáis a un vidal? no no ¿santos ángeles que iréis a los de los malichores? no no ¿santos ángeles que transmiten a la Monseca la ley divina? no 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 ¿santos ángeles que anunciaron la alegría del nacimiento de Cristo? no 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 ¿santos ángeles que sirvieron a Cristo en el desierto? no 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 ¿santos ángeles que abrazó al seno de Abraham? no 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 ¡Santo Sancto! ¡Santo Sancto! ¡Ya me lo paso por el alto! ¡Santo Sancto! ¡Santo Sancto! ¡Santo Sancto! ¡Santo Sancto! ¡Vete a lugares en los ocultos! ¡No! ¡Vete a lugares en los ocultos! ¡No! 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 El pueblo de Dios te quema, el poder de Dios te lo manda. ¿Quién les dice a ustedes a qué domicilio o lugar deben ir y por consiguiente si necesitan alguna autorización expresa de la Santa Sede? No, nosotros no, como luteranos no la necesitamos, pero sí requerimos que el trabajo sea en conjunto muy ordenado y siempre autorizado por el obispo. Y le proponemos formación a los laicos de todas las tradiciones que quieran aprender y conocer más de esta realidad honda y profundamente enraizada en la historia humana, porque tiene una influencia clarísima, que es la demonología. Y eso lo hacemos a través de la escuela, ¿no? Ahí damos toda nuestra formación, la Escuela de Exorcistas de Europa, nuestra formación para consultores exorcísticos. Pero no necesitamos nosotros otra habilitación que haya de los propios obispos de nuestra tradición. Mismo los obispos romanos también son los que otorgan a sus sacerdotes la autoridad para desplegar los exorcismos, ¿no es cierto? Para desarrollarlos formalmente, en lo que se llama el exorcismo magno, el exorcismo ritual, el que contiene el ritual conocido por todos y que también se ve como en las películas, ¿no? Por decirlo de algún modo, para que la gente se sienta más cómoda con nuestra exposición. Ese ritual autorizado es el mismo ritual que utilizan prácticamente todas las iglesias de tradición, ¿no? En Roma, cuando estuvimos en el encuentro en la cumbre exorcista del 2019, el padre anglicano comentaba exactamente el uso de ese mismo ritual. ¿Hay seres humanos, cómo podríamos decirlo, que son ángeles y no lo saben, es decir, enviados de Dios para combatir el mal sin que estos lo sepan? No me cabe duda, mire qué linda pregunta, no me cabe duda, y usted me da hasta una motivación para rezar. Incluso hay ángeles que han pasado por acá. San Pedro dice en su carta, ¿no? Muchos han dado hospitalidad a ángeles sin saberlo. ¿Esos ángeles estaban encarnados? ¿No sabían que lo eran y sin embargo han vivido la hospitalidad de otras personas? Es interesante saber que cuando hay alguien en bondad cerca a nuestro pueda estar llevando adelante una misión angélica, aún sin saberlo. Aún sin saberlo. Y esa misión angélica nos invita a todos a ver en ellos el buen ejemplo. Hoy parece que la palabra, la expresión buen ejemplo ha dejado de tener cuenta. Y sin embargo, muchas personas, sí señor, estoy de acuerdo, actúan como ángeles sin saberlo. Y muchos, tal vez, han recibido en su hogar ángeles sin saberlo. ¿Podría hablarnos de cómo es el proceso del exorcismo desde que llegan al lugar, las visitas con el huésped que alberga a la entidad, cómo se manifiesta él ante su presencia y por último el ritual para llevar a cabo tal acción? Muy bien. Cuando una persona llega a la iglesia, no es que toque la puerta del templo y diga, tengo una posesión, por favor, hágame un exorcismo. Bueno, adelante. No, no es eso. Primero, como decimos, vamos a trabajar con esta hoja de ruta, esta historia clínica que pasará a nuestros doctores mientras ella va teniendo con nosotros, esa persona, digo, va teniendo con nosotros, varón o mujer sea, las entrevistas previas al exorcismo si es que es lo apropiado. Muchas veces es una oración de liberación. Y la oración de liberación no tiene por qué llevarla a cabo un exorcista, la puede hacer cualquier cristiano. Esto es muy importante. La oración de liberación siempre se dirige a Dios para pedir por la liberación de uno mismo o por la liberación de otras personas. Aquí estamos ante una oración que se puede hacer en la misa o hasta un grupo carismático, un grupo de hermanos alrededor de quien se encuentra agobiado puede hacer esa oración de liberación. Muchas veces la oración de liberación ayuda y acompaña directa y expresamente la sanidad espiritual de esa persona. Porque todo el ministerio del exorcismo se inscribe adentro del ministerio de sanidad de la iglesia. Es una expresión más de ese gran ministerio de sanidad interior que se nos está mandado por el Señor Jesucristo practicar. Esto en el caso de que la persona llega y sí se habilita un exorcismo, porque una clara diferencia entre el enfermo que padece una patología que necesita expresamente del médico, del experto en salud mental, es que en definitiva no sabe bien qué le pasa. Pero el proceso sí sabe que algo extraño le pasa, que está viviendo una invasión de fuera, por decirlo de alguna manera. Que ese no es él, que el desamor que está presentando por lo que antes amaba, que es una señal muy clara de cómo comienza, digamos, una infestación espiritual en la persona, le hace a él distinguir un antes y un después. Entonces, en ese proceso de esas conversaciones, el exorcista también va tomando cuenta de lo que esta persona manifiesta como verdadera tortura interior, como ese desánimo, ese desamor, como esa tibieza en la que antes sentía ardor, en su corazón por las cosas buenas, esa falta de pasión por la bondad, por sí mismo, esa falta de atención personal que comienza a brindarse. Bueno, todas esas cosas trabajan en el interior de la persona y el Espíritu Santo que nunca deja a nadie, incluso no deja al proceso, le conducen hasta la iglesia. Cuando no es así, vendrán acompañados de algunos familiares que saben que le está sucediendo algo y él, al pedirles ayuda y no encontrarla en otra parte, va junto con sus seres queridos a la consulta del exorcista. Habilitado el exorcismo, la persona es recibida en la iglesia. Lo oportuno es esto, no estoy de acuerdo con los exorcismos en domicilio, porque la casa también puede estar infestada, entonces esa casa legaliza presencias y uno es visitante en el terreno del demonio. Eso no está bueno, eso no está bien. Lo que sí está bien y lo que es propio del exorcismo es que el lugar sea un lugar santo, donde el dueño de casa es Dios y donde sabe el demonio que no puede jugar a todas sus expensas con nadie de los allí presentes, ni con nadie invisible. Aunque durante el exorcismo sí puede llamar a otros demonios para que vengan en su auxilio. Comenzado el proceso del exorcismo, vamos a hacer oraciones en el ritual que van a contener invocaciones. Vamos a invocar a Dios, vamos a invocar a los ángeles, vamos a pedir su auxilio en la recitación de salmos, especialmente el 91, para que en los salmos bíblicos y en su repetición y en una fuerza inmensa atraiga esa presencia en la que nosotros confiamos por encima de todo, que es la presencia del Dios de la victoria. Luego vamos a pedir perdón por nuestras faltas también, para reconocer que nosotros somos verdaderamente un vaso de barro donde se alberga la divinidad, lo precioso del cielo, el amor de Dios. Y desde esa fragilidad, reconociéndola, vamos a pedirle a Dios que sea Él quien tome el control y nos permita mostrar la victoria sobre la vida de la persona agobiada, sobre el proceso. Luego vamos a tener conjuros, que son los momentos más tremendos del exorcismo. Conjuros que son mandatos expresos al demonio para que salga de la vida de esa persona, para que abandone ese cuerpo, para que deje esa mente. En las frases, el exorcista tiene que ver que en las frases más molestas para el diablo, en las expresiones, en las oraciones, en las que aparece una fuerte rabia en el demonio, esas son las que más le están hiriendo. Hay que repetirlas, hay que insistirlas. Y luego de eso vendrá, ¿no es cierto?, el momento de la exuflatio, donde nosotros le damos, ¿verdad?, en ese aliento personal que brota de nosotros, el soplo del Espíritu Santo a esa persona, para que sea quien reine por completo en su vida. Nunca le ha dejado, pero si lo expresamos al proceso, que sobre esa persona la única que tiene autoridad es la fuerza de Dios, ¿no? Y que esa persona es un hijo de Dios, Dios así lo ha creado, y Dios no quiere que esté, ¿verdad?, sometida al daño y al mal. Y en esto se van dando fases y etapas en el proceso, que a su vez muestra las estrategias del diablo. La fase de la simulación, bueno, ya está, yo estoy bien, no es así, hay que seguir el exorcismo, porque muchas veces el diablo miente, porque es padre de la mentira, como dije antes. La fase de la revelación, donde se va a presentar con esa fuerza, ¿no es cierto?, para decirnos que está allí. La fase del choque, que es como la que escuchamos en este pasaje que usted tan amablemente compartió conmigo y con todas las personas. En la fase del choque, donde ya se nos señala la pelea, el combate, que va a mantener el diablo, el demonio, el espíritu de muerto, lo que esté allí en nombre de la oscuridad, para mostrarle su fuerza y amedrentar al exorcista. Y luego, ¿no?, la expulsión, que se va a saber y se va a tener muy en cuenta a la hora en que la persona desea devolver, siente como que viene a ella una náusea, muchas veces devuelve, y devuelve comida que no ha comido, con lo cual quiere decir que la maldición llegó por brujería, por hechicería antigua. Y luego de eso, ¿no es cierto?, viene lo que yo llamo el sellado, que después de la expulsión, el sellado, donde nosotros tratamos de comprobar que la persona ya está sana espiritualmente. Le damos a beber agua, toma agua por el agotamiento producido, pero esa agua está bendita. Si no la devuelve, buena señal, quiere decir que está limpia. Muchas veces la devuelve y hay que comenzar de vuelta, porque quiere decir que el espíritu simuló. Y bueno, al final, así haya que haber repetido el proceso, o hacerlo en varios días, al final de todo, Dios siempre va a vencer. Y en eso va a estar nuestra satisfacción personal, primero, como exorcistas, pero sobre todo nuestra señal clara de que Dios, una vez más, mostró que Él tiene la fuerza, el poder y la autoridad sobre todo mal, y que quiere el bien, la salud y la felicidad para el ser humano. ¿No hay ningún demonio que se haya arrepentido y haya querido volver a los brazos de Dios? Qué interesante, muy bien. El padre José Antonio Fortea, que me ha honrado con su amistad durante mucho tiempo y lo pude conocer aquí en Alcalá de Henares, en España, es el demonólogo más grande del mundo. Y él escribe en uno de sus últimos trabajos lo que llama Espíritus Indeterminados. Estoy muy de acuerdo con él. Los espíritus indeterminados hoy están del lado de la oscuridad, pero no convencidos. Y pueden ser aquellos que, arrepentidos, vuelvan a Dios el día del juicio. Por eso los exorcismos también tienen valor para estos espíritus. Son todo un catecismo. Porque ellos se preguntan, ¿cómo es que si Satanás, si Lucifer, si Baal tienen tanta fuerza, ¿cómo es que no vencen en esto? Y cómo una criatura humana es usada por Dios para acompañar a otra y desatarla de las cadenas de la fiereza y la ira que expresa el infierno. Entonces, es catecismo cada exorcismo para estos espíritus. Y también, ahí nos señala que tienen una oportunidad. Estos espíritus indeterminados, ángeles caídos, pero no convencidos, pueden retornar a Dios. Y dice la Biblia, en San Pablo, en aquel día, por el día del juicio, nos sentaremos a juzgar ángeles. ¿A qué ángeles? Estos ángeles. Estos ángeles. Si se han convertido, entran en la presencia de Dios nuevamente. Si se han arrepentido de esa acción. Pero si no, serán juzgados como almas impuras. Muy interesante esta visión. Y le cuento más. A un exorcismo no solo asisten los demonios que están en la persona o el demonio o el espíritu de muerto. Asisten también otros espíritus. Yo dije que el demonio puede invocar, convocar. Ahí se da la xenoglosia. El hablar en lenguas, ¿verdad? En esas lenguas extrañas. Que son llamados, que hace el diablo a otros. Pero también asisten los indeterminados y también asisten al exorcismo almas de personas que están buscando la luz. Fíjese usted. Un exorcismo convoca tanto en lo visible como en lo invisible. Por eso Jesús dice si yo expulso a los demonios con el dedo de Dios quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. El exorcismo la muestra más clara de que ese reino está cerca. Y cuando esas almas que están buscando la luz se acercan lo hacen arriesgándose a ser esclavizadas por los demonios. Sin embargo esperan esa luz que llega al instante de la liberación de la persona agobiada y para subirse a esa luz lo digo de esta manera para que la gente toda comprenda a subirse a esa luz y poder llegar ante la presencia del trono blanco de Dios. Es maravilloso. El trono blanco ¿Qué podemos hacer para protegernos del maligno y más en los tiempos que nos ha tocado vivir? Recuperar la conciencia de Dios mi amigo que es lo que el diablo está tratando de hacer que hoy se eche por tierra. Estamos viviendo una época donde parece que en todo se puede prescindir de Dios y que el hombre se ha sacudido lo que debería ser verdaderamente su ropa de gala la fe la fe tiene que ser rescatada y hablo de la fe no estoy hablando no estoy haciendo proselitismo usted es muy respetuoso conmigo no voy a aprovechar yo este instante para hacer proselitismo de una tradición religiosa sino la fe la fe en lo bueno la fe en el Dios como lo llame según la tradición de cada uno que siempre va a querer el bien la solidaridad el amor al prójimo y sobre todo el encuentro y la amistad con él y llevar a partir de la fe llevar una vida prolija una vida que sea irreprochable una vida que siempre mire esa diferencia entre el bien y el mal porque el único lugar donde está escrito no hay ni bueno ni malo es en la puerta del infierno los jóvenes deben recuperar el valor del consejo de los mayores parece que el consejo ha pasado de moda y no es así necesitamos el consejo de los mayores los mayores que hoy están siendo despreciados que hoy parecen ser los conejillos de indias los jóvenes tienen que interpretar que tener no es lo mismo que ser que de verdad ser es mucho más que tener tenemos que rescatar de una sociedad con projimidad como le gusta decir a Francisco la projimidad del sentido del otro fraternal estamos todos en la misma casa común que es esta tierra y desde aquí tenemos que acompañarnos unos a otros y dice el apóstol Santiago en la Biblia dice quien salva el alma de un hermano salva la propia que interesante tarea la de poder ayudar a otro a que salga de sus problemas de sus temas en orientarlo en el acercamiento a Dios pero al exorcista llegan al final de repente lo comento así hago un paréntesis primero van a ver a la bruja al brujo a este al otro y al final de todo el proceso y bueno vamos a probar con el exorcista no porque ir primero a la brujería a la hechicería porque este es un tiempo donde lo satánico aparece como una propuesta hasta el marketing de los medios los da con series como Lucifer como Sabrina parece simpático el mundo de la oscuridad y la oscuridad es oscuridad por más que la disfrazemos y sobre eso no hay manera de dialogar porque Dios y el diablo no se juntan a tomar café entonces hay que rescatar el sentido de lo bueno de lo saludable de la prolijidad de la vida del amor a Dios y al prójimo y todo eso solo se hace con fe porque ¿qué es la fe? la fe es una libertad para el saber y un saber para la libertad se es libre para creer pero el que cree algo más sabe de la vida y no olvidemos el ateísmo es cosa extraña a los demonios porque ellos saben que combaten contra el bien del ser humano no se atrevieron a tanto querido padre vamos llegando al final de nuestra charla ¿podría recitarnos algún breve fragmento de alguno de estos rituales para practicar el exorcismo? ¿cómo no? estaría encantado de hacerlo usted me pide una oración de las que aparece en el ritual de exorcismo ¿no es cierto? así es una oración del propio ritual lo tomo aquí en mis manos en este mismo instante para darle lectura a una de las porciones más interesantes del exorcismo y si quiere sobre el hogar ¿qué le parece? para que todos los que nos escuchan también vivan en su hogar una bendición que llega del cielo ¿sí? perfecto y dice así en ese exorcismo de la casa atormentada por el demonio que viene del manual luterano Toledano perdón del manual Toledano que es tan importante de hace muchos siglos ya te conjuro serpiente antigua por el juez de vivos y muertos por el creador del mundo que tiene poder para enviarte a la ajena para que pronto te alejes de esta casa te lo ordena maldito diablo el que ordenó a los vientos y al mar y a las tempestades te lo ordena el que te mandó sumergirte desde lo alto de los cielos a las profundidades de la tierra te lo manda el que te mandó retroceder oye pues Satanás y teme y vencido y postrado aléjate conjurado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos y al mundo al final de los tiempos amén y amén que esto sea también prenda de bendición para que el mal se aleje de los hogares y atraiga sobre cada familia toda la bendición del cielo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén aquí teníamos un fragmento de estos rituales que se pueden llegar a aplicar en exorcismos y vamos a tener al Padre Obispo Manuel muchas veces más en nuestro informe enigma a lo largo de esta temporada para tratar diversas cuestiones que engloban este fantástico tema pero para terminar querido Padre háblenos de su trabajo literario Combate contra el mal muchas gracias señor Combate contra el mal es un trabajo testimonial en Combate contra el mal yo quiero mostrar la realidad de los exorcismos es decir de la práctica de la presencia del maligno pero sobre todo de la victoria de Dios en cada uno de los casos que allí relato como así también de la composición de toda la estructura del libro tengo presente la encarnación de Jesús porque el sentido de la encarnación de Jesús está en desbaratar las obras del diablo no lo digo yo lo dice el apóstol San Juan y justamente lo aclara en la Biblia Dios se ha encarnado para desbaratar las obras del diablo ahí está el punto central desbaratar las obras del diablo él vino para eso a esta tierra y sobre todas las cosas nos ofrece su amistad el libro entero no es un libro para tener miedo para decir uy estamos hablando del diablo no estamos hablando de aquel que ya ha sido vencido estamos hablando de aquel que intenta sin darse por vencido como lo está intenta seguir atormentando a las personas a las familias pero que siempre es derrotado cuando uno acude a Dios porque también dice la palabra de Dios yo no dejo dice el Señor en vergüenza al que acude a mí y le digo a todos gracias por leer este libro que les va a traer mucho ánimo y mucha fuerza y es más los invito a probar con fe prueben prueben con fe que la fe es la gran herramienta y el gran escudo que nos va a apartar de todo aquello maligno de todo aquello indigno de todo aquello que atenta contra el progreso la paz la felicidad de las personas y las familias contra la salud física espiritual y emocional a todo eso se opone el nombre de Jesús que como dice la Biblia es nombre sobre todo nombre para que todo lo que hay en el cielo en la tierra y debajo de ella se arrodille al decir Señor Jesús muchísimas gracias señor Jorge muchísimas gracias querido padre para terminar donde pueden adquirir nuestros oyentes combate contra el mal está en todas las librerías de España es de Editorial Luciérnaga a la que agradezco tantísimo del Grupo Planeta y que agradezco tantísimo a la señora Toni que de verdad ha sido la mano amorosa de este padrecito para poder hacer que este libro sea una realidad hablo de la señora Toni Ramiro Herranz de la División de Librerías del Grupo Planeta no es cierto en la editorial Luciérnaga así que lo encuentran en todas y también en Amazon y también en Mercado Libre así que a revisar las redes que allí pueden adquirirlo también online mil gracias querido padre por haber estado hoy con nosotros y nos escucharemos en otra ocasión y yo le digo un hasta pronto honrado por poder seguir en sus micrófonos como un columnista de su programa muchísimas gracias informe enigma con Jorge Ríos hay un mundo paralelo un universo invisible que hace frontera con el nuestro un lugar que se quiebra con voces del más allá con Yolanda Martínez ahora quiero que imagines que estás en una sala una sala de cine eres el único espectador es uno de esos enormes cines antiguos miras a tu alrededor y ves una gran sala vacía te das cuenta de que las paredes de la sala están pintadas de negro los asientos tapizados de negro la sala está completamente a oscuras y solo puedes ver una cosa la pantalla blanca no le tengas miedo papi no te hace daño estar muerta y dejamos atrás esta interesante charla con el padre obispo Manuel Acuña y ahora nos adentramos en voces del más allá Yolanda Martínez ¿cómo estás? Buenas noches Jorge aquí otro viernes más para hablar de un tema muy interesante ¿qué te ha parecido la intervención del obispo exorcista? pues sabes que tenía muchísimas ganas de detener a alguien en el informe en INMA que hablará de exorcismos ya sabes que aunque me dan un poco de terror es un tema que a mí me apasiona muchísimo yo creo que no hay ningún caso que no haya visto a lo largo de mi vida en tema exorcismos y todos sí sobre todo tienen un poco de realidad detrás de esas películas entonces hay una película no sé si seguramente que te suena muchísimo a ti y a todo el mundo que es exorcismo en Conética o sea la funeraria Jalajan ¿te suena Jorge? ¿sí? dice que sí pues ya que vamos a hablar sobre el umbral de la muerte pues aquí tenemos que decir que era un exorcismo totalmente diferente al de la gente que está también al borde o a un paso de bueno más que nada a un paso yo siempre digo que todo el mundo tenemos un pie adentro y un pie afuera aquí no porque los que estén enfermos están más cerca aquí todos tenemos un pie dentro y otro fuera pero en el caso Jalajan este chico que fue diagnosticado a la adolescencia con un cáncer en la garganta tenían que viajar de Nueva York porque ellos vivían en Nueva York hasta Conética cada día unos 400 y pico kilómetros para poder ser tratado ¿qué ocurre? que él en el trayecto se ponía muy enfermito y la madre decidió alquilar una casa en Conética pues mira con la como que tuvo la madre una vista muy buena y alquiló una casa que era la funeraria Jalajan o sea durante años había servido como funeraria pero por lo visto no era una funeraria normal y corriente ya que este niño nada más aparecer y vivir en la funeraria comienza a tener síntomas muy extraños este chico comienza a ponerse peor todavía o a tener visiones y todos pensaban que eran fruto de esa enfermedad y a ver es una película que quien la quiera ver Exorcismo en Conética verán que hay mucha ficción pero sí que hay una historia aquí de este chico que tenía cáncer y que podía ver esas visiones hasta ahí lo podríamos entender y eso es real ahora cómo puede ser que ese chico que estaba muy enfermo que prácticamente los médicos decían que no tenía que pasar de esa noche cuando él sufre más ese ataque que se llama el exorcismo que se supone que se le mete a alguien dentro no se explica a nadie ni los padres nadie se explican cómo este chico al final se curó de ese cáncer o sea lo que están escuchando se curó del cáncer a día de hoy es un hombre que ha tenido cuatro hijos y él es camionero Hoy hablamos de encuentros con seres queridos fallecidos en el umbral de la muerte y es que todos conocemos a alguien o nos han contado que una persona moribunda antes de trascender dice ver a otro o varios familiares o amigos que ya pasaron al otro lado y que vienen en su busca esto sucede en la llamada mejoría de la muerte en los días donde recuperan el apetito el habla donde experimentan una cierta como ya he dicho y valga la redundancia mejoría una mejoría que según los médiums viene dada porque su alma se encuentra más allá digamos que se encuentra más en el otro lado que en el nuestro y recibe como una luz divina la misma luz que le permite ver a esos seres queridos Yolanda ¿tú tienes algún conocido que recibe estas visitas? Yo he tenido varios uno que a día de hoy él está con nosotros pero que lleva muchísimos años que está enfermo y es alguien muy cercano a mí entonces esta persona lo que sí nunca nunca le dijeron que un hermano y su padre habían fallecido porque los médicos así lo dijeron que por la enfermedad que tenían no se le pueden dar este tipo de noticias porque no sabemos nunca la reacción de personas que están tan enfermas como pueden reaccionar puede ser un detonante para ellos así que nunca se le dijo pero justamente él cada mañana al despertar siempre habla de ellos los nombra muchísimo a su hermano sobre todo con su hermano con su hermano hace poquito me relataban que había incluso despertado y dicho que había tenido una fiesta genial con él y que quería volver a repetir esa fiesta o sea y lo más curioso es que siempre habla de ellos como que le dicen que se vaya con él y claro él no sabe que han fallecido entonces es curioso que pueda él no sueña con que se va a dar un paseo con su mujer o que se va a dar un paseo con una hermana o con alguien no sino que sueña con sus seres fallecidos pueden ser abuelos amigos pero siempre siempre nada más despertar por la mañana lo primero que explica es sueños relacionados con personas que ya no están aquí y dice que ha estado con ellos que se han ido aquí que se han ido allí incluso ya te digo hasta una fiesta y todo entonces bueno ese sería el caso lleva años así yo te puedo asegurar que lleva por lo menos 15 años en esta situación y siempre ha sido así antes de que falleciera su padre su hermano pues soñaba con abuelos o con amigos y ahora en este caso sueña muchísimo sobre todo mucho con su hermano que lo quería mucho pero claro que le dijeron que su hermano había viajado al extranjero para no decirle que por eso no venía a verlo pero con él es continuamente y ya te digo que se lo pasan genial curiosamente y encuentro una cierta similitud con este personaje de exorcismo en Connecticut y me explico ambos se se encontraban con una enfermedad que los estaba llevando al borde de la muerte y justo al llegar a ese límite es cuando empiezan a recibir esas visiones y de alguna forma experimentan una mejoría en este caso el protagonista de la película se cura del cáncer y ahora por otro lado esta persona que tú conoces tiene una enfermedad degenerativa que según los médicos ya hace años que debería haber terminado con él pero sin embargo parece que se ha quedado como en stand by que no avanza o sea que de momento todo va bien si así es y siempre le comento yo que al final nos vamos a ir todos por delante de él cosa que los médicos a veces pues alucinan dicen que será alguien para la ciencia para estudiarlo porque es un caso bastante extraño pero es curioso porque él vive entre los dos mundos se ha quedado aquí pero vive con nosotros en la tierra pero cuando se va a dormir como digo yo que el dormir a veces es todo un misterio donde vamos pues él incluso no solo habla con ellos sino él va en silla de ruedas pues él piensa que habla se va de fiesta o sea toda la reacción que tiene en los sueños es que él es una persona normal y corriente sin ninguna enfermedad y que está disfrutando de la vida entonces es muy curioso es muy curioso la verdad es que sí luego tengo otro caso de una amiga en el que me dijo que tenía una prima que estaba muy enferma y llevaban cama un tiempo pero sabían que de ahí no iba a salir de golpe su madre falleció pero claro tampoco le dijeron a esta chica porque los médicos le dijeron que no porque estaba muy mal y que si le daban esa trágica noticia de la muerte de su madre porque se ve que la madre falleció también de golpe pues que iba a ser terrible para ella y que no iba a pasar esa noche entonces no le dijeron no se lo contaron pero claro llegó el final el desenlace de esta joven que al final no pudo aguantar esta enfermedad y llevaba en cama un tiempo y curioso cuando estaban toda la familia alrededor de ella para despedirse comenzaron a escuchar como ella nombraba a su madre le decía mamá ya vengo ya estoy aquí ya me voy contigo es curioso supongo que a todo el mundo le ha pasado o le estará pasando ahora mismo intentáis visualizar lo que Yolanda y yo os explicamos y automáticamente la visión que viene normalmente son nuestros abuelos ¿por qué? porque por cierta edad son los que fallecen antes yo personalmente reconozco que cuando falleció mi abuelo por un cáncer un día antes en este caso fue un día antes experimentó esta mejoría de la que todo el mundo habla y él decía ver a mi a mi abuela y a sus hermanos que venían en su busca yo no estaba presente en aquel momento era mi tía quien hacía guardia aquella noche pero hubo un momento en que le dijo no te preocupes más tu madre ha venido a buscarme yo ya me voy a partir de ahí sonrió y mi abuelo ya se marchó si es curioso como nos dejan mensajes muy claros de que no se van que no se acaba aquí la vida siempre lo hemos dicho ¿no? luego ¿dónde van? ¿dónde digo yo? a nuestro hogar y bueno son casos y experiencias pues quienes los hemos podido vivir de cerca o en mi caso que tengo esa persona tan cercana que me cuentan cosas bastante bastante curiosas tengo que decir que con esta persona que sueña que vea a su hermano que vea a su padre y que incluso se da esas fiestas cuando el pobrecito se pone muy mal a su mujer se pone a grabarlo hay veces que él cuando comienza a ponerse muy mal le vienen unos dolores de cabeza terribles eso cuando está despierto comienza a tener dolores de cabeza muy terribles y ella lo ha grabado para poderlo mandar al médico y explicarle a qué viene eso curioso que cuando comienza a grabar no paras de ver orbes pasar por delante de él pero además gigantes o sea es algo increíble es como si se le acumularan seres de luz encima de su cabeza por eso él sufre esos ataques es que tiene una sensibilidad muy fuerte con el más allá y tiene bueno pues siente algo que nosotros no podemos se nos escapa y ya te digo él vive entre dos mundos siempre lo he dicho la cuestión es si esto es real o es provocado por nuestro subconsciente para no sufrir aquí la ciencia está dividida cada vez son más médicos neurólogos etcétera que creen en esta vida más allá de la vida y por otro lado tenemos aún la ciencia más ortodoxa que dice que no que todo esto es un mecanismo de defensa de nuestro propio subconsciente para que a la hora de la muerte no sufra bueno yo creo que aquí la ciencia no tiene nada nada que ver que esto es es son pruebas de que incluso las personas que se han ido o muchos médicos que han escrito ya sus propios libros porque comenzaron a ver cosas extrañas en los hospitales son los primeros que han podido comprobar como sus pacientes han relatado casos donde mientras ellos perdían la vida los médicos luchaban por su vida i Rishkidah Amitah Yashimish, Rishkidah Amitahim, Shamishah, Munchatz Kinshah Hashukah Yubanshah, Munchatz Kinshah Yitashah Yubanshah. Teter Shani, Ereshtum La Ereshin, Teter Shani, Patsnávar, Ereshtashah La Ereshin. Hablando de libros, hay uno muy interesante y del cual ya hablamos la temporada pasada en Informe Enigma, que es Encuentros Cercanos de Muerte con Enfermeras, es decir, enfermeras que estando en su puesto de trabajo se han topado con este tipo de situaciones y yo recuerdo que cuando hablábamos con el protagonista de este libro, con su autor, dos casos, dos casos se me marcaron muchísimo y uno era que, bueno, relataban estas enfermeras que mientras hacían guardia una noche a uno de estos pacientes paliativos cuando fueron a la habitación lo vieron envuelto en una especie de luz blanca y vieron claramente a dos ángeles alrededor de su cama. No se atrevieron ni a abrir directamente la boca y automáticamente ellos desaparecieron y esta persona falleció. Y en otra circunstancia, en este caso hablábamos de un niño, un niño que estaba muy enfermito también iba a trascender hacia el otro lado y cuando se acercaron a la habitación vieron varias luces, varios orbs, correteando alrededor suyo como abrazándolo y a partir de aquí ya se intentaron interactuar de alguna forma pero había algo que les impedía poder acercarse ahí y ya el niño también trascendió hacia el otro lado. Es decir, la ciencia más ortodoxa mantiene esta posición firme de no, es algo creado por el subconsciente pero luego testimonios de que algo extraño pasa en estas circunstancias. Sí, así es. Además, yo me saqué unas prácticas de auxiliar de enfermería en un hospital y justamente me contaban las auxiliares más veteranas que antes de fallecer alguien siempre se habían dado cuenta que durante unos días siempre se quedaban fijos mirando hacia un punto como si vieran a alguien y eso a ella les llamaba muchísimo la atención. Y es cierto, no es el primer caso, yo tengo el caso de una chica también que conozco que curiosamente cuando la ingresaban en el hospital, esa noche cuando ya se pensaban que se iba a ir, pues no, no se fue y cuando despertó dijo, esta noche había un señor pero no era ni mucho menos un ángel, no sabemos lo que era porque ella lo dibujaba como un señor muy alto, vestido de negro y que no paraba de observarla y de mirarla pero que no era nadie del hospital, no era ningún sanitario. Yo hablando de esta mejoría de la muerte como algunos lo denominan, yo trabajé durante muchos años en la morgue de un centro sanitario y recuerdo un paciente al que yo le tenía mucho cariño, un paciente ya muy mayor y que estaba muy enfermo y siempre nos escondía la comida en los cajones, las galletas, las magdalenas, los zumos, todo lo que no podía tener él lo escondía y por la noche se lo comía y de vez en cuando, claro, evidentemente también se lo permitía por su situación. Pero ya hubo unos días en los que iba en declive y claro, esa costumbre ya dejó de hacerla y dejó de comer. Pero de repente un medio día yo fui a visitarlo y estaba pues eufórico, estaba súper contento, se levantaba de la cama, no hacía más que pedir comida y comida y comida, o sea, como si nada hubiera ocurrido, como si todo ya hubiera pasado. ¿Qué ocurrió? Que yo terminé mi turno y me llamaron al poco tiempo para decirme que acababa de fallecer. Es decir, esta mejoría en la que el cuerpo es capaz de sobreponerse a estos tipos de enfermedades, ¿no? Es muy curioso. Incluso tenemos casos de personas con demencia o con Alzheimer que en el momento antes de fallecer han recuperado la memoria por completo. Esto la ciencia debería explicar cómo porque según ellos el Alzheimer, por ejemplo, no se puede detectar hasta después de la muerte que se hace la disección del cerebro y cuando lo abren parece un queso de estos que le faltan trozos, ¿no? Si está tan deteriorado ese cerebro, ¿cómo puede ser que en el último momento puedan recuperar totalmente la memoria? No siempre, no siempre, cuidado, pero hay muchos casos que reportan esto. Es curioso porque es así. En mi caso también tenía un amigo que sufría mucho y me dijo que, bueno, si su madre se iría o no se iría porque tuvieron que ingresarla y le tuve que dar la mala noticia. Ya cuando me piden mi opinión o me consultan, pues le tengo que decir la realidad. Y curiosamente cuando le fui a preguntar me dice, no, Yolanda, se ha recuperado, está muy bien. Y ahí me vino a mí un, como digo yo, cuando me duele aquí en medio del alma y dije, ay Dios, aquí es la despedida y así fue. Se recuperó la madre, pero era solo para, yo creo que es para despedirse, ¿no?, de ellos. Fíjate en el estudio publicado en 2014, un estudio científico que analizó mediante entrevistas el testimonio de 66 pacientes terminales en hospicios. La mayoría dijo haber experimentado visiones o sueños que sintieron como reales, quizás con esta persona que tú conoces, protagonizados en ocasiones por personas fallecidas. A medida que la muerte se acercaba, estas visiones fueron cada vez más frecuentes y finalmente acabaron falleciendo, es decir, los van viendo poquito a poco y eso ya es como la antesala, ¿no?, de que te estás acercando a ese más allá. Sí, pero en el caso de esta persona que ya te digo que lleva 15 años vacilando a lo que es el más allá porque se decidió quedarse entre dos mundos, lo he dicho, está entre este y el otro. Y yo creo que es así porque ya te digo que los médicos dicen que se da para la ciencia porque no entienden muchos casos. La verdad es que es un caso muy especial y yo creo que está aquí también por lo bien cuidado que está porque lo cuidan muy bien y eso te da una calidad de vida a veces mejor que si te meten en una clínica o quien te cuide hace mucho. Recordemos también el caso de este gran astrofísico, Stephen Hawking. Tenía una enfermedad degenerativa muy grave de la que no se recupera nadie. Nadie y que tiene un pronóstico de vida de entre uno a tres años y él vivió con ella casi 40 años, casi 40 años. Por eso te digo que yo creo que todos tenemos un día y una fecha. Tengo que decir que con esta persona yo creo que ha vacilado alguna vez el día de irse. Yo tuve una mala experiencia una vez que me fui de vacaciones en Semana Santa a Málaga y él aparecía en uno de mis sueños. Ya sabéis que yo tengo mucho, a través de cuando me duermo siempre digo que tengo mucha conexión con el más allá también. Y él vino a mi sueño como para despedirse, pero luego se fue como riéndose. Y me costó mucho contárselo a la persona, a su mujer, pero al final se lo acabé diciendo porque me llevó un disgusto tremendo, porque yo creía que venía a despedirse, porque le iba preguntando dónde está Yolanda, dónde está Yolanda, le indicaban, está allí. Y cuando yo lo vi cerca, de mi lado, porque creía que se me venía a despedir, como hay algunos seres que se han ido, pues se fue como riendo, como diciendo, ni te lo creas. También porque te ibas a Málaga y Málaga está un poco más en el más allá que acá. Entonces, de alguna forma, él ya sabía que no ibas a un sitio que tocaba. Vamos a entrar ahora en las preguntas del tarot y la primera viene de una amiga, Scorpio, de 30 años, y pregunta, bueno, si conseguirá ciertos terrenos que está buscando para poder llevar a sus animales y crear como una especie de protectora. Vamos a ver, 30 años, Scorpio. Tengo que decir que siempre en Voces del Más Allá intentamos decir que hay un más allá real, que no es ficción y que no es ciencia. Acordaros que nos gusta tocar estos temas para decir que aquí esto no se termina, todo lo contrario. Vamos a centrarnos en el tarot con la Scorpio. Si va a conseguir esos terrenos, porque es que son varios, Jorge. Bueno, va mirando para aquí y para allá, pero parece que no se lo ponen fácil. No se lo ponen fácil. Bueno, me dicen que tal vez tenga la oportunidad, después de una larga espera, de poder firmar por uno de esos terrenos, ¿de acuerdo?, que siempre ha querido. Yo creo que sí, que le viene una época de cosas que estaban estancadas, que al final parece ser que se le van a cumplir. Al menos hay dos posibilidades en las que le van a dialogar y va a poder cerrar algún trato. Al menos en uno de ellos sí que podrá hacerlo. Pero es una persona que le vienen muchos. Para lo joven que es que tiene 30 añitos, pues yo la veo con muchos cambios este año. Uno de ellos es esto que quiere conseguir, que yo sí que la veo que al final puede conseguirlo. Me habla como de dos opciones o de dos comunicaciones que la pueden llevar a eso que tanto desea. Así que sí que veo que alguno pueda conseguirlo. Vamos a ver el consejo. ¿Qué le dice el consejo de los ángeles? Dice, ha llegado el momento de ponerse manos a la obra y conseguirlo. Respeta tus compromisos. También el caballero de tierra lo que le viene a decir es que tiene un ángel de la guarda que la cuida muchísimo y que va a hacer que todo sea posible. Tiene que, como le ha dicho la carta de los ángeles, dice, respeta tus compromisos. Tiene que cuidar y mimar un poco lo que son las relaciones. Que no nos olvidemos nunca de ellas. ¿De acuerdo? Seguimos con la siguiente pregunta que viene de una amiga virgo de 34 años. Una señora, no, dice que es una niña. Y quiere saber si una entrevista de trabajo que acaba de realizar será, digamos, la definitiva. Vamos a ver esta amiga virgo de 34 años que nos sigue en Informe Enigma cada semana. No hay programa que se pierda. Así que vamos a verla, si consigue ese trabajo ya, que ya le toca. Vamos a ver. A mi niña, es que es una niña, es mi niña. Ya lo sabe. 34 años. Vamos allá. Va a conseguir ese trabajo. Vamos a ver. Bueno, tiene la carta del mundo. Es que parece ser que me la ponen, la hacen entrevistas. Para, vuelve. A ver. Yo creo que tiene que enfocar, eso es lo que yo veo, que tiene que enfocar no solo en esa entrevista, porque yo tengo la sensación que aquí es como si vacilaron un poco la situación. Ahora te llamo, ahora te llamo, ahora otra entrevista, ahora tienes que hacer. Entonces, yo veo que sí que tiene un contrato, pero no sé por qué me sale un poco más adelante. O me sale, sí que me sale que puede ser una fábrica, una nave. Incluso, no sé, me sale un turno como también nocturno, no sé si le interesaría ya la noche. Pero se le ve un poco complicada lo que es la entrevista esta, como parece ser que no lo veo tan rápido, tan rápido, tan ya. Ahora, sí que la veo firmando al final papeles, déjame volver, porque es lo que le pasa. Sí que me sale la llamada. Sí, sí, creo que tal vez pueda pasar una segunda entrevista o que la llamen y aquí es cuando ella firme, porque es que me dicen que lleva un poco de tiempo así, como que la marean un poco. Esa es la situación. Entonces, sí que veo que al final firmará un contrato, esperemos que sea en este y si no, que no se cierre solo a un trabajo, que eso siempre se lo digo. Vamos a ver el consejo de los ángeles. Dice, concéntrate, además lo dice tres veces, concéntrate, 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 comunica tu punto de vista, actúa como un líder, serás aconsejado por una persona creativa. Bueno, pues así que te tienes que concentrar, si tienes que dar tu opinión, si ves que esto va un poco lento y tienes que dar tu opinión, que no te cortes. Entonces tú di lo que piensas y que ya te toca, como siempre te digo, te toca ya firmar. Y llegamos al punto y final con la última cuestión de este Voces del Más Allá y viene de una amiga Virgo de 38 años y pregunta también por su situación laboral. ¿Situación laboral? Jorge, ¿qué quieres saber sobre la situación laboral? Bueno, está al parecer un empleo en el que no sabe si se queda, si se marcha, digamos que la tienen en contratos... Está en cuerda floja, que estamos, vamos a ver, vamos a ver, 38 años, Virgo, el trabajo, de verdad. 38 años, Virgo, vamos a ver, trabajo, vamos a mezclar bien, se me ha caído la carta del mundo. Yo siempre digo cuando se acaba la... se cae la carta del mundo, es a veces cierre de ciclos pero nuevas oportunidades, o sea que no... A mí me habla de un parón laboral, que hay un parón o que la paran muchísimo, pero me habla de renovación de papeles. Pero claro, no sé si me va a renovar papeles para irse al paro directamente o porque le sale una nueva oportunidad de trabajo. Pero sí que me sale una firma de papeles. Lo que pasa es que tiene el colgado, tiene el colgado encima. ¿Qué quiere decir? Que parece ser que se le pueda cerrar un ciclo en el mundo laboral, firmará esos papeles que puede ser que la arregnen para irse al paro. Entonces, durante un tiempo yo veo que se le podría cerrar lo que es el mundo laboral, pero que no se preocupe. Es lo que digo, el mundo siempre habla de finales de ciclos, pero que nuevas oportunidades. Es una persona joven y que no se preocupe. Además, tengo la sensación que ese trabajo a mí, personalmente, no me gusta mucho. No me gusta. Así que habrán nuevas oportunidades para ella un poquito más adelante. Tal vez aquí firme estos papeles porque sale muy claro cómo va a firmar los papeles. Y que no se preocupe, que habrán nuevas oportunidades para ella un poquito más adelante. ¿Qué nos ha cogido el Jorge? El consejo, la luna. Si es que ya te digo yo que no. Dice, perspectivas psíquicas importantes. Unos acontecimientos han tenido lugar entre bastidores. Libérate de tus miedos que te impiden emprender el vuelo. Te deja de tener miedo porque hay nuevas oportunidades para ella. Tal vez donde esté no es el lugar adecuado. Así es lo que yo veo. Cuando se cierra una puerta, se abren diez ventanas. Así que no sufras y que no dejes que ese miedo impida que puedas volar y que puedas ir hacia otros lugares que el mundo no se termina ahí. Así que, adelante. Y llegamos al final de este Voces del Más Allá, de estos mensajes de seres fallecidos en el umbral de la muerte. Yolanda, ¿formas de contacto? Por Instagram, Yolanda Martínez 544. Para los que quieran venir aquí, ver las publicaciones que hacemos en los programas. Y si no, pues me podéis llamar al 647-552-954. Yolanda, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y ahora, queridos amigos, llegamos al final de nuestro espacio, inaugurando una nueva sección que viene de manos de la investigadora Tamara Sánchez. Un preludio de lo que nos espera la semana que viene. Hoy hablamos de la tabla de la Ouija. Con esto nos despedimos, como decimos, hasta la semana que viene. Que paséis una muy feliz noche. Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas. Dios santo. Esto es un fraude. Ella se lo merecía, mamá. Limítate a estar junto a la cortina y no ataques a los clientes. ¿Y tú, jovencita? ¿Qué es un fraude? Eres muy rara. ¿Ha tenido muchos problemas? No es para preocuparse. ¿Qué es esto? Un nuevo artículo para el gabinete. Espíritu, ¿puedes oírme? Sí, te oímos. Y también te vemos. ¿Con quién estás hablando, Doris? Papá, ¿estás ahí? ¿Quién eres? ¿La ha visto escribir esto? No. Es polaco. Doris, ¿quién ha hecho esto? Te lo enseñaré. ¿Estás aquí? Algo incomprensible está ocurriendo. Estoy preocupado por su hija. El mundo de los espíritus es peligroso. ¿Qué haces? No soy yo. ¡Para! ¿Sabes lo que se siente al morir estrangulado? ¿A Doris le pasa algo muy extraño? Está experimentando algo asombroso. Creo que está exteriorizando poderes que nosotros no comprendemos. ¿Doris? ¡Doris! ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Tamara Sánchez de Enigma de Medianoche y hoy en colaboración con Informe Enigma con mi buen amigo Jorge Ríos vamos a hablar de Ouija. Estrenamos sección de Parapsicología Clásica y Fenómenos Extraños. Estoy deseando compartir con vosotros toda la información para dar a conocer todos estos casos sobre Parapsicología Clásica sobre esos fenómenos extraños que tanto nos llaman la atención. Hoy hablamos de Ouija. Ese método de contacto tan maldito, ¿no? De alguna forma, esa tabla que siempre se ha considerado un mal llamado juego es uno de esos métodos que ha superado las barreras del tiempo y que a día de hoy se sigue practicando muchísimo. Evidentemente, como todo método de contacto o práctica espírita, tuvo su época dorada. En el caso de la Ouija comenzó a finales del siglo XIX y se extendió por el siglo XX. Hasta nuestros días, porque como os digo, es uno de esos métodos muy practicados. Pero ¿qué es lo que hace que este mal llamado juego nos siga fascinando tanto y a día de hoy se siga practicando? Para entender todo esto, vamos a remontarnos un poco a los orígenes y así intentar comprender de dónde viene este método y por qué nos causa esa inquietud. Si nos remontamos a la antigüedad, concretamente en tiempos de Pitágoras, ya entonces el célebre filósofo y pensador utilizaba un método un tanto extraño, pero muy interesante. Realizaba una serie de sesiones con sus discípulos con una especie de mesa mística, que es como así lo llamaba él, una especie de artilugio que contaba con una especie de ruedecillas y que se desplazaba hacia una serie de signos que ellos catalogaban como mensajes de un mundo oculto. También los egipcios contaban con un método bastante singular, que se trataba de una especie de anillo que iba atado a un hilo y que iba moviéndose por una especie de tablero con jeroglíficos y a partir de ahí iban descifrando los supuestos mensajes del más allá. Como veis, el origen de métodos de contacto a través de los cuales se podían descifrar ciertos mensajes son muy antiguos, pero poco a poco fue pasando el tiempo y se fueron inventando una serie de métodos más sencillos a la hora de recibir los mensajes del más allá. Uno de los métodos anteriores también conocidos eran las famosas planchettes, una especie de tablillas en forma de corazón o de triángulo con una especie de agujero en el centro en el cual se posaba un lápiz. Este método lo utilizaban principalmente los médiums a través de esos movimientos y con ese lápiz en el centro, al parecer, recibían ciertos mensajes del más allá. Como curiosidad, estas planchettes no solo dieron origen a la ouija, sino también a otro método para psicología clásica que conocemos como psicografía. Me explico. Como os acabo de comentar, este tipo de método tenía forma de triángulo o de corazón y se asemeja mucho a la planchette que se utiliza a día de hoy en la ouija, que es lo que hoy conocemos como la planchette o el máster por el que se posan las manos y se desliza a través de la tabla descifrando los mensajes. Sin embargo, también dio paso a otro método que conocemos también en parapsicología clásica como psicografía, que es la escritura automática. Como ya os comentaba, a través de esta plancha se ponía un lápiz y al parecer se recibían ciertos mensajes del más allá. En el caso de la psicografía o escritura automática derivó simplemente en el método de ponerse delante de un papel y un bolígrafo o un lápiz concentrarse, intentar entrar en trance y recibir esos mensajes que al parecer le daban los espíritus. Cuando pasó la época dorada del espiritismo se dio paso al famoso tablero ouija porque daba esa sensación de no tener que estar presente al parecer un médium o estar alrededor de una mesa y estar escuchando a esa persona, en concreto el médium, que diera esos mensajes, sino algo más particular que cualquiera pudiera practicar en cualquier momento y con quien ellos quisieran. Además, como ya sabéis, la ouija cuenta con números, con respuestas de sí y no, saludos, de hola y adiós, y las letras del alfabeto, es decir, una forma muy sencilla, a través de posar las manos en la planchette, se iría deslizando conforme entrásemos en contacto con nuestras entidades, ¿no? Algo que aparentemente parecía fácil, llamativo, entretenido, sensación de estar contactando con algo más. Quizás esa sea la esencia que tiene la ouija que hace que nos llama tanto la atención, la supuesta facilidad de contacto y aparentemente las respuestas que reportan miles y miles de casos de testimonio y de personas que la han practicado. Les ha sucedido cosas muy extrañas, fenómenos paranormales a raíz de practicar una sesión ouija. Durante esa misma sesión se ha hablado de levitaciones de objetos, de supuestas posesiones, de sucesos y desgracias a raíz de esas sesiones. Son multitud los testimonios que he recibido sobre ouija, sobre ese tipo de experiencias que se tienen cuando se entran en contacto con este tipo de tablero considerado maldito, ¿no? Cuando se practica ese mal llamado juego. Lo interesante de este método trasciende más allá. Es decir, hablamos de que detrás de todo esto existe el querer contactar evidentemente con ese otro lado, con seres fallecidos, con espíritus para buscar respuestas. Es curioso que cuando más se ha practicado la ouija ha sido en época de crisis en los patios de colegios, en casas, como forma de entretenimiento, de pasar algo de miedo. Realmente contactamos con ese otro lado o nuestra mente nos juega una mala pasada. E incluso también el llamado efecto idemotor, ¿no? Esos espasmos, esos micro espasmos musculares inconscientes que no nos damos cuenta. Y somos nosotros los que provocamos ese movimiento, ¿no? No es que hablemos de fraude, sino también que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Incluso la sugestión juega un papel muy importante en todo esto. He estado en varias sesiones ouija en las que he podido observar como en la mayoría, en la inmensa mayoría eran las personas que estaban presentes, que eran los que movían el vaso o la planchette o lo que estuvieran utilizando como máster. Así que es verdad que me han llegado todo tipo de testimonios. En mi propia familia tengo testimonios de mi abuela que practicaba la ouija como mero entretenimiento simplemente, ¿no? Practicaba este mal llamado juego con sus hijos y sí que tuvo varias experiencias según me contaba ella. Llegó a contactar en una ocasión con una monja que le pedía que fuera cada día a una iglesia a dejarle una rosa. Al final dejó de hacerlo porque se volvió demasiado insistente. Hasta que llegó un punto en el que empezaban a suceder ciertas cosas, empezaban a limitar objetos, a temblar los muebles según me contaba y para finalizar y entender que quizás esa práctica no era la más adecuada, uno de sus hijos de repente una noche estuvo a punto de tirarse por el balcón debido a una especie de sonamorismo extraño que nunca antes había tenido ni tampoco tuvo después pero que esa noche después de practicar la ouija estuvo a punto de tirarse por el balcón. Una serie de sucesos, de experiencias que hizo que dejase de practicar la ouija. Lo que hay detrás de todo ello no lo sabemos pero desde luego llegó a asustar a lo suficiente como para dejar de practicarla. Aquí en España conocemos el mítico caso Vallecas que la ouija jugó un papel importantísimo. Parece ser que en estos casos tan tétricos la ouija siempre está como telón de fondo y concretamente en el caso Vallecas como protagonista que desembocó en varios fenómenos y en una etapa muy complicada para la familia que lo vivió. Nunca sabemos realmente la verdad de ese caso si tenemos varias hipótesis. Yo concretamente entrevisté a una de las protagonistas de esta historia y contó su verdad su versión y como ya sabréis si conocéis el caso hay varias versiones acerca del caso pero la ouija siempre estuvo ahí. También un caso en Sevilla en los años 90 en el que un grupo de jóvenes empezaron a practicar la ouija y conforme y al parecer contactaron con cierta entidad negativa que les indicaba que iban a morir en una serie de orden. La mayoría de ese grupo se asustó y dejaron de practicar la ouija. Apenas se quedaron cuatro o cinco siguiendo practicando la ouija porque pensaban que tenían que seguir escuchando a esa entidad que algo tenía que decirles. Hasta tal punto que en un momento llegaron a pensar que podían evitar supuestamente ese destino fatal. A parecer según cuentan los testigos esta entidad les pidió que uno de ellos se sacrificara para poder salvar al resto. Imaginaros hasta tal punto peligro de quizás la propiamente la sugestión que es lo con que estaban contactando realmente establecido en contacto con algo. La cuestión es que una de las chicas fue como supuesto sacrificio para salvar al resto de sus amigos. Se lanzó desde una especie de tobogán muy alto abandonado en el lugar en el que estaban practicándola y al que ahí rebotó con una rueda que le salvó la vida. Acabó muy mal parada evidentemente pero salvó su vida. A partir de ahí evidentemente dejaron de practicar la Ouija en el hospital se formó un auténtico caos de historia colectiva de todo aquel grupo que había estado practicando la Ouija y que de repente vieron ese final drástico que aunque no acabó con la vida de la protagonista que os comento sí que causó una historia colectiva tremenda. Tampoco sabemos que detrás sí fue la mente si realmente llegaron a contactar con algo pero sí sabemos que verdaderamente nadie sale igual después de practicar la Ouija. En la mayoría de los casos siendo realistas hablando de sugestión como os comentaba antes del efecto y de motor no nos damos cuenta nos lleva a la sugestión y es una rueda al final. En poquitos casos nos encontramos con algo verdaderamente extraño y fenómenos que realmente podamos catalogar como paranormales pero sí los hay evidentemente siempre haber casos que no podemos explicar y que catalogamos como los extraños pero son poquitos. Y comenzamos con vuestras cuestiones que me dejasteis en mis redes sociales. He recibido varias cuestiones acerca del tema Ouija y la mayoría más o menos preguntabais lo mismo así que lo he resumido en cinco cuestiones que más o menos resumen todas vuestras dudas. La primera pregunta es ¿es necesario que haya un experto o médium en la sesión de Ouija para que funcione? No es necesario que haya una persona experta o algún médium pero sí que es verdad que sí que es recomendable que haya una persona con suficientes conocimientos en parapsicología en Ouija que pueda llegar a entender los fenómenos que se puedan producir y que lo haga con rigor y con seguridad. Otra de las cuestiones que me preguntabais mucho es si te puedes seguir algo a casa después de practicar la Ouija en tu mismo domicilio o en algún lugar la verdad es que si realmente se establece ese contacto con esas entidades muchas veces me he encontrado con casos de personas que me decían que es que no habían cerrado bien la sesión de Ouija porque se habían levantado de forma despavorida habían salido del lugar corriendo porque se habían asustado por algo que había pasado en esa sesión de Ouija y que evidentemente pues no habían vuelto para cerrar la sesión o simplemente habían cogido la Ouija y se habían marchado o que lo habían practicado en su propio domicilio y tenían miedo de que se quedara ahí esa entidad lo cierto es que se recomienda terminar la sesión y despedir a lo que se ha invocado a esa entidad que has atraído de alguna forma que has intentado llamar o contactar con esa entidad intentar cerrar esa sesión para que se marche luego hay varios casos que reportan fenómenos extraños o de no terminar una sesión de Ouija una cuestión bastante intensa pero muy interesante ¿puede poseerte algún demonio o entidad maligna? ha habido casos muy interesantes que no sabría yo decirte si desemboca más en un problema mental o de una histeria bastante fuerte puede practicar la Ouija o otro tipo de prácticas espíritas ha habido algunas personas que de repente les ha cambiado la cara la voz han dado ciertos mensajes un poco confusos y que concretamente se dirigían a una persona y luego no recordaban nada podemos hablar de posesión realmente habría que analizar cada caso y ver si realmente se trata de una causa paranormal o si realmente tendría una explicación algo más racional antes os ponía el ejemplo del caso Vallecas la protagonista de repente entraba en trance se le quedaban los ojos en blanco tenía una fuerza descomunal una voz cultural y se comportaba de una forma muy extraña y luego no recordaba nada por ejemplo ese es uno de los casos a los que podéis acudir al archivo para intentar ver un poco qué le ocurría pero no es el único no es el único hay muchos casos en los que después de practicar la Ouija incluso se han llegado a cometer ciertos actos a los que luego bueno se le han achacado los efectos de la Ouija la respuesta sería que habría que analizar cada caso para intentar ver si realmente hay una causa paranormal o no pero sí que es verdad que se han reportado varios casos acerca de de esos supuestos comportamientos extraños la cuarta pregunta es acerca de recomendaciones acerca de practicarla o no yo personalmente no te recomiendo practicar la Ouija me parece que los efectos que tiene la persona ya sea por una causa paranormal que se pueda dar en la sesión de Ouija o posterior o bien porque se cree una sugestión muy fuerte creo que a nivel psicológico también puede ser peligrosa en ese sentido mal en el sentido de que las experiencias suelen ser muy negativas entonces yo no recomiendo usarla tanto por el motivo racional como ese motivo con causa paranormal pero cada uno es libre de practicarla y mi recomendación si lo vas a hacer o si tienes pensado hacerla a pesar de las recomendaciones que pueda darte es que mantengas una mente objetiva y ser un poco racional en el sentido de si lo que ocurre en esa sesión en Ouija tiene explicación racional o no la tiene y en el caso de que no la tenga intentar mantenerla con postura no es fácil además la Ouija tiene algo que tiene algo muy curioso y es que es adictiva es decir una vez que empiezas a jugar muchas personas empiezan a practicarla una y otra vez y llega a crear adicción así que esas serían un poco mis recomendaciones las tendencias van y vienen pero lo importante es encontrar tu estilo por eso en Verde Limón Palamós trabajamos cada día con ese objetivo visita nuestra tienda de moda situada en la clase de alzabras número 1 en Palamós y te asesoraremos para conseguir tu mejor excelencia nuestro horario es de 10 a 13.30 y de 17 a 20.30 de lunes a sábado y nuestro teléfono de contacto es el 972-600-0832 porque sabemos lo importante que es para ti sentirte bien en tu casa o en tu negocio en Estil No Fred Palamós nos hemos marcado ese objetivo somos expertos en instalación reparación y mantenimiento de frío industrial comercial climatización y aire acondicionado con más de 35 años de experiencia nos encontrarás en la calle Salvador Albert y Pay número 45 de Palamós o bien en los teléfonos 972-3147-42 o en el 629-5358-11 Estil No Fred Palamós porque tu bienestar nos interesa este espacio está patrocinado por Verde Limón Palamós